Si ya te habías marchado, ¿por qué volviste aquí? ¿Acaso te pagaron como me pagaste a mí? Lloré, lloré bastante cuando te fuiste de mí Pero el tiempo fue pasando y así me olvidé de ti Y ahora tú me pides que perdone lo pasado Que te quiera como antes, ya no puedo, estoy casado Ahora tengo con mis dos hijos, un hogar y soy feliz Y por eso yo te pido que no vuelvas más a mí No diré que es tu castigo el que ahora estés llorando Son caprichos del destino que contigo está jugando En mi alma no hay rencor, ya no hay amor para ti Simplemente una extraña, eres ahora para mí Y ahora tú me pides que perdone lo pasado Que te quiera como antes, ya no puedo, estoy casado Ahora tengo mis dos hijos, un hogar y soy feliz Y por eso yo te pido que no vuelvas más a mí Y por eso yo te pido que no vuelvas más a mí Y por eso yo te pido que no vuelvas más a mí Y por eso yo te pido que no vuelvas más a mí